Muy buenas tardes mi gente, le habla el laborico, saludos a todas las personas que de alguna manera u otra se han suscrito al canal Ya me pude sentar y pude abrir todo el correo mi gente, miren tengo la mesa llena, ustedes gente tan linda y tan querida conmigo Quiero darle más cordialmente gracias a todas, a todas, a todas, yo estoy aquí a la orden, no me tienen que mandar regalitos mi gente Se los agradezco un montón, yo estoy aquí a la orden, cuando ustedes necesiten algo yo estoy aquí a la orden, gracias a todas, a todas, a todas No tengo palabras, no tengo de verdad palabras que decirles a todas ustedes Vamos a empezar, este es Madeline, espérate no, este es, ay discúlpenme en un momento, este es Angie Mal Angie Mal me mandó esta postalita tan linda y me mandó un regalito, gracias Angie Mal O sea que yo te he dicho a ti que lo que tú necesites aquí a la orden, no tenías que hacer esto, me da hasta pena Pero gracias, muy lindo tu detalle, gracias, gracias de verdad Estoy hasta emocionada, gracias a todas, de verdad, no me tenían que mandar nada Yo lo hago con cariño y con amor porque para eso está mi canal, para ayudarnos unas con las otras Esto me lo mandó Esto me lo mandó Angie Mal con el regalito, aquí Liliana, gracias por los cuponcitos Lucy, gracias Por los cuponcitos de BocoCupon que cuando yo digo que necesito algo, todas, todas aparecen y me quieren ayudar Gracias, gracias Azulmari Marcela, me mandaste dos paquetotes de cupones, muchachas, no los he visto, pero mira todo lo que hay aquí Este también es de ella, lo abrí y yo dije, pero mira todo esto, hay pilis aquí, hay de todo Gracias Marcela Michelle, gracias que tú sabes por lo que nosotros estamos haciendo, por la causa, que son por los diapers para este bebito Todavía estoy en busca de cupones de los goodnight, pull up, gracias Michelle, yo tan prontito pueda, te mando el sellito, gracias De verdad, eternamente, gracias, porque estos cupones de los diapers de pull up se van para una buena causa, para un nene que está malito Y ya, ahora mismo los voy a tirar al buzón, gracias Michelle, estoy a la orden, lo que tú necesites Michelle Mercado, gracias por los cuponcitos del Boco Lorena, gracias por los cuponcitos, ya vi tu notita y ya te los tengo, tan pronto yo me siente, yo te los mando No son muchos, pero esto es lo que tengo por ahora, yo te doy una manita tan prontito yo pueda Pero gracias por los cuponcitos también, que ya me mandó también cuponcitos allá adentro y Pili Cristina, mira todo lo que Cristina me envió, Cristina, Cristina es una de las personas que está conmigo desde cero Cristina, quiero agradecerte, son 11 revistas que me enviaste Voy a contactarte contigo en Facebook, si cualquier cosa que quieras, el pago de la revista, me da hasta pena Que te ha gastado este dinerito aquí Déjame ver, ahorita yo hablo contigo en Facebook Estoy bien agradecida, estoy muy emocionada, gracias a todas, gracias de verdad Y me mandó todo esto de CBS, miren para acá todo lo que me envió esta mujer Gracias Cristina, aquí está, todo lo que me envió, gracias Y me envió estos también Todo esto me los envió ella, ok Cristina, gracias, voy a hablar contigo porque de verdad, verdad Yo sé que muchas de ustedes a veces no tienen ni para comprar el periódico Y siempre se toman la habilidad de enviarme algo Gracias de todo corazón Esto me los envió Sochiel, Sochiel Delgado Sochiel, te traté de llamar el teléfono que me enviaste Porque quiero de verdad hablar contigo Ella me mire, todas las que me mandó también Quiero hablar contigo personalmente Para darte las gracias porque yo sé que tú estás en una necesidad bien grande Y con tú y eso tú siempre estás aquí ayudándome De verdad, verdad, no tengo palabras a todas ustedes No tengo palabras, estoy bien emocionada, gracias Esto es de Eli, Eli, gracias Eli, gracias Y esto es de Dalia, gracias Dalia Y de Daisy, Daisy para ti Y esto es de Ginette Gracias a todas Era para que supieran que me llegó Yo estoy aquí a la orden No me tienen que mandar regalitos, mi gente Mi amor es mutuo hacia ustedes Y este canal es de ustedes Y este canal se corre por ustedes Yo estoy aquí en pie de lucha por ustedes Ustedes son los que me mantienen En continuar constantemente Esta lucha del cuponeo Esto no es fácil, mi gente No lo voy a negar Esto no es fácil Esto hay que continuar manteniéndose Pero la gente como ustedes Me hacen a mí Mantenerme en pie Bueno, esto es todo por ahora Es para que supieran Que hayas personitas Que gracias por los regalitos Mi esposo está loco, Eli Porque de verdad, verdad Nos hacían falta Aquí no las conseguí Y ella ya le uso un paquete Gracias, Eli Y gracias a todas Por enviarme todos estos regalitos Cupones, revistas A muchos de ustedes Tengo su teléfono Ahorita en Facebook Yo me siento Y le doy las gracias A una por una Especialmente con Cristina Quiero hablar con Cristina Y quiero hablar con Xochio Ok Gracias a todas Esto es todo Con la boricua Que pasen un bonito día Y gracias Me dieron una alegría hoy Gracias, mi gente Esto yo estoy aquí a la orden A la orden Siempre, siempre Para ustedes Este canal de ustedes Y si cualquier persona De ustedes necesitan algo Y si usted quiere usar Mi canal para cualquier cosa Aquí está el canal A la orden Abierto Para cualquier cosa Que necesitemos Unas con las otras No se olviden Ir a la página de Facebook Y al intercambio De cupones Acuérdense que yo soy Su backup En caso de que no pueda Resultar Lo que usted esté buscando Esto es todo Con la boricua Y gracias, mi amor Es eterno Y mutuo Esto es todo Que pasen bonito día Y bonita tarde Espero ver sus videitos Más constantes ahorita Y ahorita me siento con calma Y miro la página de Facebook Gracias a todita Mi amor Es mutuo No tengo palabras Para ustedes Esto es todo Con la boricua Que pasen bonito día Y una bonita tarde Y gracias Eli Que mi esposo Te manda las gracias Por las pastillas Gracias Esto es todo Con la boricua Que pasen un bonito día Y una bonita tarde Gracias Y nos fuimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!